Chicos, buenas tardes. A nombre de la plana docente del área de pediatría y de neonatología, les damos la bienvenida una vez más al ENAM Extremo 2016. Vamos a proceder a revisar las preguntas de los exámenes salud, ENAM y residenteado médico del 2015. Y hemos creído conveniente también revisar algunas otras preguntas de residenteado médico de diferentes años con el objetivo de ver los temas que tienen mayor rentabilidad, que por lo tanto se ven con mayor frecuencia en estos exámenes. Independientemente del examen importante que van a dar la próxima semana, en pediatría le van a agarrar cariño y van a realmente valorar su importancia cuando hagan el SERU. Ya que una de sus actividades va a ser la consulta médica, y en la consulta aproximadamente 7 de cada 10 pacientes son consultas pediátricas. Entonces es importante conocer al menos qué temas van a ver con mayor frecuencia. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Bien, dice, niño de 6 años con dolor abdominal, artritis, exantema purpúrico localizado exclusivamente en miembros inferiores y heces parecidas a la jalea de fresas. Me preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, en esta pregunta hay un dato que es fundamental, que es el exantema purpúrico de localización exclusiva en miembros inferiores. Por lo tanto, la respuesta es la vasculitis o la púrpura de Genox-Scholley. Para eso, ustedes deben de conocer cuál es el algoritmo diagnóstico de la púrpura en pediatría. Entonces, ante un niño con una púrpura, primero tienen que ver su estado general. ¿El niño luce tóxico? Sí o no. En el caso que luciera tóxico, entonces podría ser una de las claves meningocosemia. Pero en este caso no nos han dicho nada de eso. Por lo tanto, seguimos haciendo la historia clínica, el examen físico cuidadoso. Un dato importante que nos da es la localización, exclusiva en miembros inferiores. Entonces, ante todo niño con púrpura, aparte de tomar estos datos clínicos, debemos solicitar exámenes auxiliares. Un hemograma completo donde tenemos que valorar las tres series hematológicas y un perfil de coagulación para ver TPA y TP. Entonces, con respecto al hemograma, si vemos que hay trombocitopenia, entonces probablemente estemos frente a un PTI, que ya lo vamos a ver más adelante con mayor cuidado. Pero en este caso, si no hay trombocitopenia, o sea, las plaquetas están normales, vamos a evaluar el perfil de coagulación. Si el perfil de coagulación también está normal, entonces podemos estar frente a todas las causas que ven ahí en la parte inferior, izquierda, mía, derecha de ustedes. Puede ser trauma, abuso, otras causas de púrpura, un bombílebre en difusión plaquetaria, pero ahí también aparece la púrpura de geno Scholling. Entonces, es una púrpura palpable, que es el criterio esencial, es una vasculitis de pequeños vasos, la vasculitis más frecuente en pediatría, y que aparte de este criterio esencial de la púrpura palpable, tiene que estar presente cualquiera de los otros criterios. Dolor abdominal, artritis o artralgia, compromiso renal con hematuria, y la biopsia, que lo que va a determinar es los depósitos de inmunoglobulina A. Y como vasos tenemos en toda nuestra economía, pues hay compromiso en todos los órganos, cerebral, puede haber hemorragias intracraniales, hay compromiso renal con hematuria, hay compromiso gastrointestinal, por eso que en ese caso clínico había heces como en jalea. Pero lo principal es el exantema púrpúrico o la púrpura palpable de localización exclusiva en miembros inferiores, nalgas y miembros inferiores. Y esto es una púrpura de Genox-Scholling, si es que aún no lo han visto en su internado. ¿Ok? Esta pregunta es bastante sencilla porque simplemente es una pregunta de conocimiento. ¿Ok? Preguntan, en la colestasis neonatal, el valor de la fracción conjugada o la bilirrubina directa con respecto a la bilirrubina total, ¿cuál es? Preguntan. Y la clave es la A, que es mayor al 20%. ¿Ok? Entonces, colestasis neonatal también es un tema importante. Clínicamente ustedes van a ver un niño con ictericia, con heces acólicas o hipocólicas y con coluria. Puede haber asociado hepatomegalia y otras características. Algo que les pueden preguntar sobre colestasis es las causas. La causa más frecuente en la etapa neonatal es la hepatitis neonatal idiopática. O sea, no se llega a saber la causa. Y cuando hay una ictericia persistente, un síndrome colestásico que ya pasa a la edad de lactante, la causa principal es una atresia de vías biliares. Y eso es importante que ustedes recuerden ahora cuando van a ser un niño que tiene una ictericia persistente, es fundamental que tenga bilirrubinas. Y si ustedes encuentran una bilirrubina directa aumentada, tienen que hacer obligatoriamente el descarte de una atresia de vías biliares. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta también es una pregunta de conocimiento, sencilla. Hablan sobre deficiencias de vitaminas. Me dicen la pelagra como enfermedad es producida por el déficit de cuál de todas estas vitaminas. Y la clave es la B, niacina. ¿Ok? Entonces, generalmente preguntan el déficit de vitaminas del complejo B, ¿no? En el caso de la tiamina o vitamina B1, tenemos que su deficiencia produce el beriberi. En el caso de la riboflavina, produce características clínicas como glossitis, quelosis, el déficit de niacina, como es en el caso, en la pregunta, pelagra. ¿Ok? El déficit de piridoxina nos va a producir convulsiones. Y eso es lo que principalmente preguntan sobre deficiencia de vitaminas. ¿Ok? Esa pregunta dice, lactante de seis meses que fue operado al nacer por miel o meningocele. Va a la consulta, encuentran que tiene fiebre en 38 grados y no tiene ninguna otra sintomatología de importancia. Entonces, me dicen qué diagnóstico podría ser. Hay un dato importante aquí, el antecedente del miel o meningocele. Y el enfoque de esta pregunta es el enfoque de un lactante febril sin foco, ¿no? Les dicen que simplemente hay fiebre. No nos dan ningún dato de algún exudado amigdaliano o que hay molestias ópticas o que hay diarrea, hay tos, nada. Es un lactante febril sin foco. Entonces, cuando ustedes tengan eso, lo primero que tienen que hacer es solicitar un examen de orina, porque es una de las manifestaciones de infección urinaria en lactantes, simplemente fiebre, ¿no? También obviamente puede haber vómitos, irritabilidad, pero eso es lo principal. Y más si esto está asociado a ciertos factores de riesgo, como es en el caso clínico la presencia de miel o meningocele, ¿no? El miel o meningocele es una patología, un defecto del tubo neural que va asociado a hidrocefalia, que va asociado a disfunciones en la micción, ¿no? Entonces, estos niños tienen vejiga neurogénica. Entonces, ese es un factor de riesgo para hacer infección urinaria. Me tendría que dar datos sobre que este niño tiene hidrocefalia, un sistema de derivación ventricular, para pensar en una ventriculitis, o que hay trastorno del sensorio o alguna clínica neurológica para hablar de meningitis, ¿no? No me hablan nada del oído y la infección de herida operatoria está muy alejada porque, pues, ya han pasado seis meses de la operación, ¿ok? Entonces, aquí la clave es infección de vías urinarias, ¿no? Como les dije que hay que pensarlo, en un lactante febril sin foco y asociado a ciertos factores de riesgo, como puede ser reflujo vesicolateral, como puede ser constipación, micción disfuncional, vejiga neurogénica, lesión espinal, etc. ¿Ok? Esta pregunta dice, lactante que rueda de prono a supino y se sienta sin soporte. Entonces, estos hitos del desarrollo a que edad aproximadamente corresponden. La clave aquí es seis meses, ¿no? Entonces, la evaluación del desarrollo, que es una de las actividades que se realiza en la consulta pediátrica, que probablemente ustedes también lo vayan a hacer en su serum, es súper importante porque el objetivo es detectar signos de alarma, ¿no? Los niños siguen cierto patrón de acuerdo a los meses que van pasando. Entonces, ustedes al conocer esos hitos de desarrollo por cada mes y ven que va pasando dos meses y no cumple el lito, entonces ustedes saben que hay algo que está yendo mal y obviamente lo van a derivar a la consulta. Es un montón de áreas que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar el área motora gruesa, el área motora fina, el lenguaje compresivo y expresivo, el visión, audición, es un montón. Entonces, imagínense, nosotros los pediatras a veces nos olvidamos, ustedes pues que no tienen la costumbre peor. Pero hay ciertos hitos que deben de conocer y justamente son los que les preguntan con frecuencia en los exámenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el control torácico deben de recordar que el niño comienza o ya lo alcanza a partir de los tres meses. ¿Ok? Con respecto al control cefálico. El control torácico es a partir de los seis meses, ¿ok? Igualmente, el niño que ya comienza a rodar de prono a su pino, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mayor cuidado porque en un momento de descuido se caen de la cama y es a esta edad que los niños comienzan a aparecer en las guardias tequeados, ¿no? A partir de los diez meses el niño ya comienza a pararse pero apoyándose en las cosas. A partir del año ya comienza a caminar solo pero de una forma inestable, ¿no? Ampliando la base de sustentación, un poco como atáxico, ¿no? Y al año y medio ya corre, o sea, a los dieciocho meses. Eso es con respecto a la parte motora gruesa. Pero el niño es más que parte motora gruesa, ¿no? La parte motora fina, a los cuatro meses, que es algo que han preguntado, con ambas manitos coge un objeto, es la edad que comienzan a llevarse todo a la boca y es justamente la edad que también van a comenzar a aparecer en sus guardias con diarreas, ¿no? Porque toditos se meten a la boca, inclusive en sus propias manitos, ¿no? Eso es a los cuatro meses. A los seis meses ya puede coger con ambas manos un objeto, o sea, puede coger dos objetos, ¿verdad? A los ocho meses comienza a ser de forma torpe, pero ya comienza la pinza, que es pulgar índice. A los once meses ya esa pinza es completamente fina. A los dieciocho meses podemos ver que el niño ya va a comenzar a armar torres de cubos. Comienza con tres cubos, pasan tres meses, o sea, los veintiún meses, y arma dos cubos más, o sea, torre de cinco cubos. Pasan tres meses, o sea, los veinticuatro meses, y son dos cubos más, siete cubos. Y a partir de los treinta meses ya no solo hace en horizontal, sino también hace en vertical, o sea, no solo en vertical, sino también en horizontal, o sea, ya comienza a hacer puentes, ¿ya? Algunas cosas importantes que deben recordar para su examen, que deben recordar para sus evaluaciones con niños. A partir de los nueve meses hasta los once meses comienza el gateo, que no todos los niños lo alcanzan, pero si lo alcanzan es genial porque ayuda a crear asociaciones entre ambos hemisferios. ¿Ok? A los dos años ya sube y baja escalera, pero sin alternar los pies. A los tres años ya alterna los pies, puede montar el triciclo, a los cuatro años salta en un pie. ¿No? Y la parte motora fina, más o menos, a los dos años copia la línea, a los tres años el círculo, a los cuatro la cruz y el cuadrado, y a los cinco los triángulos. ¿Ok? Una parte súper importante, que a mí me parece súper importante que ustedes evalúen, nunca se olviden, porque la mayoría de internos, de residentes, solo evalúan lo que hemos visto, ¿no? La parte motora, gruesa y fina, pero se olvidan de la visión, se olvidan de la audición, y esta es la parte en la que más nos pueden ayudar, porque en su serum, así estén muy, muy lejos, pueden detectar casos, ¿no?, de hipoacusia, de defectos visuales, y lo pueden referir para ese niño ser manejado a tiempo. Entonces, a los tres meses, recuerden, el niño ya sigue el objeto en ángulo de 180 grados, obviamente un objeto sin sonido. Igualmente, a los tres meses, si le hacen, si hace sonar una campana en un lado, él va a voltear, no localiza todavía de dónde viene, o sea, sabe que viene de un lado, pero no exactamente arriba, abajo, el centro. Más bien, eso sí, llega a serlo a partir de los seis meses. ¿Ok? Y el lenguaje, que es otra cosa que también les preguntan, lo pueden recordar de la siguiente manera. Los seis primeros meses es la fase del balbuceo, gorgoritos, donde todas las mamás se emocionan porque dicen que su niño ya está hablando, ¿no? Eso, obviamente, es la primera forma de comunicarse del niño, pero aún está comenzando el lenguaje, pero aún no habla. Son los gorgoritos. De los seis meses a los doce meses es la etapa del silabeo. El niño repite varias veces, ma, 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 parece que dijera mamá, pero ni siquiera tiene idea de lo que está hablando, simplemente hace el silabeo. ¿Ok? Y de ma y de pa. A partir del año, hasta los dieciocho meses, ya ahí sí comienzan las palabras, ¿no? La etapa del palabreo. Entonces, ahí sí dice mamá y sabe que se está refiriendo a la mamá, o se está dirigiendo a la mamá, ¿no? Ahí vemos que de doce a catorce meses, más o menos, maneja dos a tres palabras. De quince a diecisiete meses, cuatro a seis palabras. A partir del año y medio, hasta los dos años, comienza la etapa del fraseo, ¿no? Entonces, ya dicen mamá, teta, dame agua, ya hace frases. ¿Ok? Y a partir, más o menos, pues, de los tres años, ya comienza a hacer oraciones con palabras. Y siempre son oraciones de una palabra más de la edad que tiene. Si tiene tres años, hace oraciones de cuatro a cinco palabras. Si tiene cuatro años, hace oraciones de cinco a seis palabras. Y así es, más o menos, para que se acuerden. Bien, esta es una pregunta, tal vez un poquito complicada, de conocimiento también. Hablan sobre la bronquiolitis obliterante. Es una patología típica y tal vez muchos van a marcar acá virus y si tiene el respiratorio. Pero eso es el agente etiológico más frecuente de bronquiolitis. Pero bronquiolitis obliterante es otra patología. De la bronquiolitis obliterante, si es de causa infecciosa, la más frecuente es el adenovirus. Y la bronquiolitis obliterante no es otra cosa que una enfermedad pulmonar obstructiva debía consecuencia o secundaria a una lesión grave de las vías aéreas inferiores. O sea, a un niño que le dio una bronquiolitis, pero no fue la bronquiolitis que generalmente da, que es de curso autolimitado, benigno, no. Este niño le dejó graves lesiones en la vía aérea inferior y lo deja con una hipoxemia crónica. O sea, saturando menos del 92%. Entonces, en pediatría la principal causa son las infecciosas. Y como vimos en la pregunta, el principal agente etiológico es el adenovirus. Otra cosa que también vemos mucho es, o ven mucho los neonatólogos, es asfixia neonatal, ¿no? Pero que muchos internos y que muchos residentes confunden esto, ¿no? Hay el niño que tuvo, por ejemplo, menos de 6 a los 5 minutos hay asfixiado. Y no, ¿no? Justamente eso es lo que no es el criterio de asfixia. Y eso de APGAR menor o igual a 6 a los 5 minutos simplemente implica una depresión neonatal al nacer. O sea, una transición inadecuada del niño intraútero a la vida extrauterina. Porque este niño a los 10 minutos ya puede estar con un APGAR de 9. Y es un niño neurológicamente sano y que le va muy bien. Cuando ustedes hablen de asfixia neonatal, para que no hablen piedras, hay cuatro criterios diagnósticos, ¿ya? Uno de ellos es, tiene obligatoriamente que haber un AGA de cordón umbilical. Y ese AGA tiene que mostrar una acidosis, ¿no? Un pH menos de 7. El APGAR, sí, el APGAR es uno de los criterios. Pero de 3, de 0 a 3, más de 5 minutos. O sea, el minuto 5 al minuto 10. ¿Ok? Este niño clínicamente tiene que mostrar signos de encefalopatía hipóxico isquémica. Que generalmente, este, lo vemos o nos guiamos a los criterios de Sarnat, de la clasificación de Sarnat. Y tiene que haber evidencia bioquímica de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Esto fue un periodo de hipoxia severa, mantenida. Entonces, ha habido lesión de varios sistemas, ¿no? Hay compromiso hepático, hay compromiso renal. Y eso se tiene que traducir en la parte bioquímica. Si cumple todos esos criterios, entonces, ahí recién ustedes están hablando de un niño asfixiado. Pero no es solo APGAR el único criterio. ¿Ok? Y esto, lo que está aquí, son los estadios de Sarnat. Que, obviamente, a mayor estadio, peor pronóstico. Han preguntado, por eso se los pongo acá. El estadio 2 es donde se ve la presencia de convulsiones. Entonces, por ahí les pueden preguntar. Que ha venido en un examen recintado y a veces lo cogen para el ENAM también. Bien, pasamos a lo que es reanimación neonatal. Me preguntan, durante la reanimación neonatal, ¿qué parámetros deben ser evaluados? ¿No? Y cuando comienza la reanimación, hay ciertos, hay tres parámetros que debemos evaluar. Y esos son frecuencia cardíaca, respiración y tono muscular. ¿No? Entonces, aproximadamente 10% de neonatos van a necesitar cierta ayuda para comenzar a respirar. ¿No? Y menos de 1% va a necesitar medidas extremas. Quiere decir, las compresiones torácicas, administración de medicamentos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuando un niño necesita iniciar la reanimación? Entonces, eso se hace evaluando tres preguntas. Una de ellas es si es una gestación a término, o sea, de 37 semanas a más. Si el niño tiene buen tono muscular y si el niño está respirando y llorando. El niño que lo sacan y ¡guau! Está con un llanto fuerte. Entonces, ese niño, por ende, tiene una buena frecuencia respiratoria y está respirando. Entonces, si la respuesta es sí a estas tres preguntas, hablamos de un recién nacido vigoroso. Y ese niño pasa a la mamá, ya han visto ustedes en su internado, ¿no? El contacto piel a piel y ahí junto a la mamá es que se le hacen los cuidados de rutina, ¿no? El secado, el mantener su temperatura corporal adecuada, si hay necesidad de secado, de secreciones, secado y nada más. Ok, pero si alguna de estas, si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, o sea, no es una gestación a término, o no tiene buen tono, nace flácido, o no hay esfuerzo respiratorio al momento de nacer. Entonces, ese niño, con ese niño comenzamos la reanimación neonatal. Ok, entonces, en el primer minuto son los cuidados de rutina iniciales, el secado, el da el calor. Obviamente ya no lo vamos a poner en contacto piel a piel con la madre, lo llevamos a una cuna radiante. Y lo único que hacemos, a diferencia de un niño que nace vigoroso, es estimularlo, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes lo han hecho, que es frotarle bien la patita, frotarle la espaldita. Y entonces, a veces con eso, los niños comienzan a respirar, comienzan a llorar y ahí acabó. Pero, ¿qué pasa si al minuto de hacer esto, de estimularlo, de secarlo, el niño no respira, está en apnea o está boqueando? Evaluamos la frecuencia cardíaca y está a menos de 100, entonces ahí inicia el segundo paso en la reanimación, que es la ventilación a presión positiva, ¿no? Lo que hacen con su ambu. Y tienen que hacer eso durante un minuto. ¿Qué es lo que tienen que evaluar? Al minuto terminando, frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sigue menos de 100, entonces ustedes, tal vez estoy ventilando mal, ¿no? Comienzan a revisar, si está bien puesta la mascarilla, si es que no tiene secreciones, la posición del niño, hacen una revisión. Si todo está ok, evalúan frecuencia cardíaca otra vez. Y si esta ya está a menos de 60 latidos por minuto, ahí recién empiezan las compresiones torácicas, ¿ok? Durante un minuto. Si a pesar de hacer compresiones torácicas, continúa la frecuencia cardíaca menos de 60, también en la administración de medicamentos, ¿no? Que es básicamente la adrenalina o la epinefrina y también la administración de volumen. Entonces, eso es el algoritmo de reanimación neonatal. Y como ven, siempre se evalúan parámetros frecuencia cardíaca, parámetros respiración y el tono muscular. ¿Ok? Bien. Ahora, como siempre, a toda regla hay excepciones, ¿no? ¿Qué pasa en los recién nacidos que nacen con líquido amniótico meconial, no? Como en este caso, dices, un recién nacido con líquido meconial espeso y tiene llanto vigoroso y tiene buen esfuerzo respiratorio. ¿Qué actitud hacen? Antiguamente lo intubaban y le aspiraban y hacían todo eso, ¿no? Pero ahora, si el recién nacido está vigoroso, a pesar que tenga líquido amniótico meconial, se continúan los cuidados de rutina. O sea, no se le reanima, ¿ok? Y la respuesta es, secado aspiración y observas, pues, ¿no? Si es que en el transcurso ya comienza con algún salán o algo así. Bien. Otro tema frecuente es vacunaciones, ¿no? Y han preguntado sobre vacunación contra virus de papiloma humano. ¿En qué grado de primaria debe ser aplicada a las niñas? La respuesta es en quinto grado de educación primaria, ¿ok? Tenemos el esquema nacional de vacunación para mayores de cinco años. Uno de los más importantes que ahora le está tomando bastante importancia el gobierno es a papiloma humano, ¿no? No han visto las propagandas de PPK que tienen más de 80% de cobertura y todo. Entonces, probablemente les pregunten otra vez. Entonces, se pone a todas las niñas en quinto grado de primaria o a las niñas que no van al colegio, aquellas que tengan 10 años, que son cualquiera de los dos criterios, y son tres dosis. La primera, la segunda, a los dos meses de la primera y la tercera a los seis meses de la segunda, ¿ok? Y de todos modos quise poner el esquema nacional de vacunación, que esto es algo que se lo tienen que aprender de memoria porque alguna pregunta va a caer de ahí, ¿no? ¿Qué vacuna corresponde a los dos meses? ¿O qué vacuna le ponen un caso clínico? ¿Qué vacuna le falta? O sea, sí o sí lo tienen que aprender, ¿no? Recuerden, al recién nacido recibe dos vacunas, que es BCG y hepatitis B. Las vacunas de los dos meses y los cuatro meses son las mismas, ¿no? Que es rotavirus, neumococo, pentavalente y polio, que ahora es intramuscular. Ambas, tanto a los dos meses como a los cuatro meses. A los seis meses viene la tercera dosis de la pentavalente y la tercera de la polio, pero que ya es de forma oral. A los siete y a los ocho meses viene la vacuna de la influenza. Al año viene la primera de la SPR y la tercera de neumococo. A los quince meses es fiebre amarilla. A los dieciocho meses es la segunda dosis de la SPR y comienzan los refuerzos a los dieciocho meses. Entonces, el primer refuerzo de la DPT, el primer refuerzo de la polioral y de ahí nos olvidamos del chivolo hasta los cuatro años, ¿no? Donde le colocamos los segundos refuerzos, que es el segundo refuerzo de DPT, el segundo refuerzo de polioral. Importante, vacuna contra rotavirus. Un niño que no comenzó de forma ideal a la edad que debe comenzar solo se puede colocar máximo hasta los cuatro meses y la segunda hasta los cinco. O sea, no debe pasar más de los seis meses, ¿ok? Y otro tema que bastante preguntan con relación a las vacunas es vacunas y pacientes inmunodeficientes. Puede ser porque son inmunosuprimidos, porque es post-trasplante, o son pacientes VIH o son usuarios de corticosteroides de forma crónica, ¿no? Entonces, en esos niñitos, ¿qué vacunas están contraindicadas? Y básicamente son las vacunas a virus vivos atenuados, ¿no? Aunque esto se ha agarrado con pinzas porque en la vida real, por ejemplo, rotavirus, que es una vacuna de virus vivo atenuado, se puede colocar en niños con VIH, pero siempre y cuando no estén en estadiosida o no estén sumamente inmunodeprimidos, ¿no? Igual con la SPR, igual con la fiebre amarilla, que son a virus vivos. Pero la única sí que para nada se pone es la polio por vía oral, ¿no? Y entonces ustedes preguntarán, ¿y estos niños a los seis meses qué le ponemos, no? Tenemos que ponerle la pentavalenta y supuestamente le corresponde la polio vía oral según el esquema. Solo en estos niños, en vez de poner polio vía oral, el estado pone más plata y les ponen la intramuscular, ¿ok? Y ese es el cuadro de lo que hemos hablado. Bien, paciente de seis años de edad con diagnóstico de artritis aguda. Me preguntan el agente etiológico más probable. ¿No? Artritis aguda es sinónimo de una artritis séptica. Entonces, en todos los grupos etarios, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? Estafilococo aureus, ¿no? Pero acá me dan el dato de seis años de edad. En ese grupo, si bien es cierto, es estafilococo aureus, pero el segundo más frecuente también es estretococopiógenes, porque no tenemos el otro dentro de las alternativas, ¿ok? Entonces, no se olviden, artritis séptica, hay ciertos criterios diagnósticos. Entonces, cuando ustedes sospechen de ella, van a encontrar un paciente que viene con una articulación dolorosa, una articulación que al examen está caliente y que, por lo tanto, le impide la función de esa articulación. Hay limitación funcional. Entonces, hay que solicitar dos exámenes que son bastante sensibles, bastante específicos para artritis séptica, que les pueden preguntar. Son BCG y PCR, ambos están aumentados aquí. Si es que tienen clínica y más estos exámenes auxiliares positivos, entonces nos vamos al diagnóstico de certeza, o sea, vamos a hacer punción de la articulación, ¿no? Y hacemos una artrosentesis que al final es quien nos va a dar el diagnóstico definitivo y la causa de esta artritis aguda. Recuerden que la articulación más frecuentemente afectada es la cadera, seguida de la rodilla y último el tobillo, ¿ok? Y como les dije, en pediatría todo es de acuerdo al grupo etario, por eso generalmente siempre les ponen niño de tres meses, niño de un año, niño de cinco años, porque de acuerdo a la edad va variando la etiología de muchas enfermedades. Entonces, en estos casos, para artritis séptica, para niños mayores de cinco años son dos los principales agentes etiológicos, estafilococcus aureus, que es en todos los grupos etarios, pero se agrega aquí estreptococcus biógenes. Bien, me dicen aquí neonato de un día que presenta inestabilidad térmica, hepatomegalia y tericia generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico? Como se dan cuenta, son signos bastante inespecíficos, y eso es lo que caracteriza mucho en pediatría, ¿no? Todo es muy inespecífico por la edad. Entonces, eso es compatible con un cuadro clínico de una sepsis bacteriana, ¿no? La inestabilidad térmica, ya sea hipertermia, hipotermia, la presencia de cambios en la piel, ictericia, cianosis, palidez, cualquiera de ellos puede ser. ¿Y el otro cual era? Y la hepatomegalia, ¿no? Que es así también como se presenta. Entonces, cuando vengan sus casos clínicos de sepsis neonatal, siempre les van a dar algún factor de riesgo, ¿no? Que pueden ser maternos perinatales, neonatales o nosocomiales. El más importante materno perinatal es la coriamnionitis, que se la pueden decir tal cual, madre con coriamnionitis, y después le cuentan toda la historia del neonato con sepsis, o les pueden dar datos larvados. Una madre que hace fiebre intraparto más de 38, que tiene leucocitosis, que tiene taquicardia, y entonces ya ustedes intuyen que eso es una coriamnionitis. El factor de riesgo más importante del neonato es la prematuridad, este neonato prematuro, alto riesgo de sepsis, y bueno, con respecto al nosocomial, todo lo que es procedimientos invasivos, ¿no? Presencia de catéteres, tubo endotraqueal y todo eso, que justamente es lo que le hacen a los prematuros, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como dijimos, muy inespecíficas, alteraciones de la temperatura, puede haber distensión abdominal, vómitos, puede haber apneas, que es bastante frecuente en los neonatos, o puede haber taquipnia, etcétera. Y el tratamiento, que también es algo clásico, que creo que sí es una pregunta fácil que todos lo conocen, el tratamiento de sepsis neonatal, ¿cuál es? Ampiamica, ¿no? Entonces, recuerden, neonato con factores de riesgo, hay que pedirle exámenes auxiliares, que definitivamente el primero, que no deben de olvidar antes de iniciar el tratamiento antibiótico, es el hemocultivo, que es al final el que si sale positivo nos va a dar el diagnóstico definitivo y certero, ¿ok? Aparte PCR, que nos ayuda para tomar decisiones rápidas respecto al manejo, comenzamos antibióticos y de ahí, ¿no? Si sale el cultivo positivo, continuamos el tratamiento y además hay que hacer punción lumbar al neonato, porque como son tan pequeñitos, hacen rápidamente compromiso neurológico, ¿no? O sea, meningitis. Si el cultivo sale negativo, pero los datos del laboratorio, el hemograma, el PCR, están alterados, mejor le continuamos, la duda favorece al paciente, pero si el hemocultivo es negativo, el laboratorio es negativo, entonces podemos suspender los antibióticos, ¿no? Tenemos un lactante de 10 meses, me dicen que presenta una diarrea aguda disentérica, que implica que es una diarrea con sangre, ¿verdad? De 3 días de evolución y fiebre, y me dan el dato más importante de este caso clínico, de esta pregunta, ¿no? Que es la madre criadora de aves. Entonces con eso ustedes ya saben cuál es el agente etiológico, ¿no? Es un campilobacter probablemente. Y ustedes saben que el tratamiento de elección para campilobacter son los macrólidos, ¿no? Puede ser acitromicina, puede ser eritromicina, entonces en este caso la clave es eritromicina. Bien, recuerden, en diarrea aguda infecciosa, el principal agente etiológico son los virus, en menores de 5 años y de todos los virus, a la cabeza está el rotavirus, por más que vacunamos a los niños, ¿no? La idea de la vacunación contra el rotavirus no es evitar que les dé la enfermedad, sino es evitar formas severas de la enfermedad. Eso es algo que deben de conocer o saber para poder explicarle a los padres, ¿ok? No tenemos datos de Perú, tenemos escasos estudios, algunos dicen que las causas más frecuentes en mayores de 6 años, bueno, siempre rotavirus a la cabeza, campilobacteria y una E. coli diarrogénica, ¿no? Pero dentro de las causas de disentería, tenemos a Shigella, tenemos a E. coli entero invasiva, entero hemorrágica, salmonella enteritidis, clostridium difficile, campilobacteria iuni, etaboeba histolíctica, ¿no? Y entonces en los exámenes lo que más viene es, preguntan sobre Shigella y sobre campilobacteria, ¿sabes? Campilobacter, todo asociado a crianza de animales de sangre caliente, a aves, palomas, gatitos, perritos, es campilobacteria. Y Shigella generalmente les van a presentar un caso clínico de un niño que comienza con una diarrea acuosa, que posteriormente se vuelve disenterica, que tiene más compromiso sistémico, ¿no? Hacen fiebre, el niño luce tóxico, ¿ok? Y refieren mucho a la presencia de pujo y tenismo, ¿ok? En el caso clínico que veíamos, el niño estaba tranquilazo, ¿no? Como están la mayoría de los niños que vienen. Dice, paciente de 11 meses, presenta fiebre de 38 grados desde hace 16 horas, vómitos 3 veces y hace 5 horas se agregan deposiciones semilíquidas 6 veces, ¿no? O sea, es una diarrea aguda infecciosa. Al examen los ojos están hundidos, está irritable, la mucosa oral está seca. Entonces me preguntan sobre el manejo. Y en diarrea aguda infecciosa, para el manejo previamente, tengo que evaluar cuál es el grado de deshidratación, porque dependiendo del grado de deshidratación es que yo voy a manejar a mi paciente. Entonces, hay ciertos datos que rápidamente nos ayudan a saber cuál es el grado de deshidratación, ¿no? Como lo conversábamos, el sensorio es fundamental. Paciente irritable, eso es igual a una deshidratación moderada. Paciente letárgico, somnoliento, estuporoso, es una deshidratación severa, ¿no? Igualmente, los ojos hundidos comienzan a aparecer en la deshidratación moderada. Y en estos niños, ¿cuál es el tratamiento, recuerdan? El inicio de terapia de rehidratación oral con sales de rehidratación oral. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces, como les dije, hay como 13 signos y síntomas que ustedes tienen que evaluar en todo niño deshidratado. Pero a veces, pues, no van a estar ustedes en su guardia. Hay como 50 pacientes y ustedes, a ver, vamos a comenzar. Estado mental, sed, frecuencia, no. Hay cosas que rápidamente podemos hacer para avanzar. ¿Ya? Uno de esos es el, como les dije, el estado mental, irritabilidad, es característico de la deshidratación moderada, letargia, somnolencia de la severa. ¿Ok? Otra cosa que rápidamente nos ayuda también es la presencia de ojos hundidos, que ya es a partir de la deshidratación moderada. Y, como vamos a ver, la deshidratación severa a su vez se puede clasificar en dos tipos, ¿no? La severa sin shock y la severa con shock. Entonces, ¿cómo rápidamente podemos nosotros saber frente a qué paciente estamos? Entonces, ahí tenemos que recurrir a dos signos que son fundamentales. La presencia del llenado capilar, rápidamente le sacan la media al niño, hacen el llenado, si es más de 2, 3 segundos, entonces es un niño que está no solo deshidratado severo, sino que está chocado. El manejo es completamente diferente, ¿no? Otra cosa que también nos ayuda es la presencia del pliegue cutáneo, cuando hay una retracción muy lenta, aproximadamente es análogo al llenado capilar, más de 2, 3 segundos de retracción del pliegue, también es sinónimo de que el niño está chocado, ¿no? Entonces, este es el algoritmo diagnóstico, no sé si se ve muy bien, pero es lo cierto. Que si un niño no llega a su guardia con historia de diarreas y no tiene signos de deshidratación o a lo más tiene uno, la mucosa seca, ustedes lo que van a hacer es mandarlo a la casa, decirle a la mamá que reponga las pérdidas volumen a volumen, ¿qué quiere decir? Por cada caca, por cada vómito es 10 cc por kilo, le van a decir que siga su dieta normal, o sea, su alimentación normal, no le van a restringir nada y no le van a dar antibióticos, obviamente, ¿no? Los antibióticos se reservan y eso en casos de disentería. Ahora, si ustedes evalúan al niño y llegan a la conclusión que es una deshidratación moderada, ese niño, si no lo mandan a la casa, se queda en el establecimiento de salud porque tienen que reponerle esa cantidad de líquido que ha perdido y eso, ¿cómo lo calculan? La cantidad es entre 50 a 100 mililitros por kilo, ¿no? Y eso se lo tienen que dar en 4 horas y ¿qué es lo que le tienen que dar? Sales de rehidratación oral. Acabo que tenga alguna contraindicación, ¿no? Que el niño esté distendido y ustedes sospechen que esté con un hilo metabólico o que tenga vómitos incohercibles y pues ahí sí, caballero, lo tienen que hospitalizar para hidratación endovenosa. Y si tiene un deshidratado severo, lo primero que tiene que diferenciar es si está o no está chocado como dijimos, ¿no? Si está chocado implica que el llenado capilar está muy prolongado y frialdad distal y entonces estos niños deben de recibir inicialmente un bolo de cloruro de sodio al 9 por mil, 20 cc por kilo, ¿no? Una vez que sale del estado de shock pueden darle 2, 3 bolos generalmente cuando es shock hipovolémico, o sea, por pérdidas. Al segundo bolo el niño está despertando mágicamente como en una hipoglicemia, ¿ya? Y pasan inmediatamente, van bajando, ¿no? Es en escalerita. Si estaba chocado pasa a deshidratación severa y en deshidratación severa el cálculo de volumen que tienen que reponer es 100 cc por kilo, ¿no? O sea, si es un niño de 10 kilos será 1000 cc, ¿no? Que lo pueden hacer en 3 horas o en 4 horas, ¿ok? Y es de una solución, ya no es de cloruro, es una solución de dextrose al medio normal. Bien. Dice lactante, a ver si me han entendido, responderemos esta. Lactante de 9 meses que pesa 7,8 kilos, traído a emergencia por presentar diarrea aguda, acuosa, y acá ya ni siquiera les dejan que piensen, de frente les dicen es una deshidratación severa. Entonces simplemente tienes que saber cuánto dar en una deshidratación severa. ¿Cuál es el volumen de solución en dovenosa en mililitros que debe reponer en 4 horas? ¿Cuánto es? La A, ¿no? 780, porque es 100 cc por kilo. Si pesa 7,8 kilos, es 780. Bien. Dice, niño de 8 meses lo trae en emergencia porque presenta movimientos tónico-clónicos generalizados de aproximadamente 16 minutos y que se repiten. O sea, serán 2 o 3, no nos dicen, solo dicen que se repiten. Estuvo con tos y fiebre de 40 grados centígrados, ¿no? Después del episodio, en su posital, pasa el posital y ven que tiene debilidad del miembro inferior derecho y es un niño que por cierto no tiene antecedentes relevantes, es un niño neurológicamente normal, es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una convulsión febril, sí, pero es una convulsión febril compleja. Porque ustedes saben que las convulsiones febriles pueden ser de dos tipos, pueden ser simples, pueden ser complejas. Las simples son autolimitadas, o sea, generalmente van a llegar a la emergencia la mamá desesperada pero el niño en posital o el niño ya despierta y feliz, pero con la historia de que convulsionó, ¿ok? No necesitó nada para ceder, a eso se refiere autolimitada. Es una convulsión tónico-clónica generalizada, dura menos de 15 minutos y es una en 24 horas. Y generalmente pasa el episodio, como les digo, el posital, que puede ser 15 minutos, 20 minutos, el niño despierta, es feliz y corretea y fastidia toda la emergencia, ¿ya? Todo lo contrario es la compleja, ¿no? Si hay déficit focal o déficit neurológico-posital, si es más de 15 minutos, las convulsiones son más de una en 24 horas, ¿ok? O, claro, son focales, este, esa es una convulsión febril compleja. ¿Por qué es importante hacer esta disquisición? Si es simple, es compleja. A la simple, ustedes, nada más, lo que van a hacer es buscar el foco, el foco de la fiebre, ¿no? Que al final fue lo que desencadenó la convulsión, darle el tratamiento para la enfermedad de fondo que tenga, que generalmente son infecciones de vías respiratorias superiores, faringitis, otitis, resfríos, y le dicen a la mamá que probablemente el niño nunca más vuelva a convulsionar y es feliz. En cambio, si es una convulsión febril compleja, ese niño no lo van a mandar a la casa, porque aproximadamente 20% de niños con meningitis debutan con una convulsión febril compleja. Entonces, ese niño se tiene que quedar en observación o tiene que hospitalizarse hasta que hagan la convulsión lumbar y descarten que no sea una meningitis. Y si no es una meningitis, pues lo mandan a la casa y todos somos felices. ¿Ya? Bien. ¿Qué fármaco está indicado en el tratamiento inicial de la convulsión febril del lactante? ¿Cuál es la clave? Es cualquier benzodiazepina, diazepam en este caso les han puesto acá, pero son bien malos, ¿no? Porque cuando ustedes estén en el CERU, así como ustedes van a ser novatos, su enfermera también va a ser novata y a ver pues quién va a poder rápidamente cuando el chivu le está convulsionando poder canalizarle una vida porque el diazepam es endovenoso, ¿no? O si no es rectal, intrarrectal y no creo que en el CERU tengamos diazepam intrarrectal. Entonces, sugerencia, consejo, llévense su midazolán que es lo que usamos porque lo pueden poner intranasal mientras su enfermera se demora en canalizarle la vida. ¿Ok? Bien, recién nacido de 28 horas de vida que presenta hipoactividad, polimnia y plétora, ¿no? Tiene una edad gestacional de 42 semanas, la madre ha tenido preclancia leve. En el laboratorio su hemograma es normal pero aquí nos da la clave para la respuesta. Tiene un hematocrito de 70%, la glucosa 55. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una polisitemia, Polisitemia se define como un hematocrito más de 65%, con ciertos factores de riesgo asociados. Los más comunes y los que les vienen en los casos clínicos es el retraso del clampaje, ¿no? El que dio a luz en su casa y que viene el chivuolo conectado a la mamá todavía. Entonces, ese tiene riesgo de hacer polisitemia, ¿no? O ciertas enfermedades que cursen con insuficiencia placentaria como puede ser la preclamse. ¿No? Bien. es la oxiuriasis, ¿ok? Y que también vienen muchas preguntas sobre la oxiuriasis, pero es bastante fácil de reconocer, ¿no? La clínica es del prurito anal o de la niña con vulvumaginitis, justamente secundaria a la migración del gusanito de la zona anal a la zona vaginal, ¿no? Y que el diagnóstico se hace con el test de Grahan y que el tratamiento es con albendazol. Ahora, con respecto a IARD, lo que ha venido es cuál es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es metronidazol que se da para IARD en dosis de 15 miligramos por kilo al día y que se da durante un tiempo de 5 días, ¿ok? De los demás parásitos se pueden olvidar por el momento, acabo de que quieran ser pediatras. Ya, lactante de 11 meses con historia de fiebre de 3 días que luego de caer la temperatura presenta erupción máculo-papular iniciándose en tórax y extendiéndose a extremidades y cuellos. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Hay un montón de exantemáticas, ¿ya? Entonces, pero las podemos diferenciar gracias a Dios porque tienen ciertas características clásicas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de esta exantemática esa es su característica básica, ¿no? Que hace fiebre, no hay otro foco aparente, le pedimos examen de orina, como dijimos, al lactante febril sin foco, nada, sale negativo, ya le vamos a hacer punción lumbar porque no sabemos qué hacer y de repente cae la febril y aparece el exantema, ¿no? Eso hace la enfermedad que se llama exantema súbito. Entonces, dijeron, se emocionaron y dijeron, bien, exantema súbito, buscaron la clave y no hay, ¿no? Les preguntan un poco más difícil es la pregunta, ¿cuál es el agente etiológico? Entonces, eso es algo que también tienen que manejar y la clave es la D, ¿no? Herpes virus tipo 6, es quien produce esta enfermedad exantemática. Entonces, revisemos algunas exantemáticas que vienen con frecuencia en el examen. De sarampión, me interesa que recuerden el tiempo de incubación que es más o menos 10 a 12 días y la clínica, ¿no? Cursa por varias fases, de las cuales la más importante es la fase prodrómica porque es en ella que aparece el signo patognomónico que son las manchas de coplic y también gracias a la presencia del triple catarro es que van a poder distinguirla de otras exantemáticas, ¿no? O sea, les van a contar el caso clínico de un niño que tiene coriza, que tiene tos y que tiene conjuntivitis. A eso se le llama el triple catarro. Entonces, cuando vean exantema asociado al triple catarro, ese es un sarampión. Rubiola, le van a contar la historia de los exantemas, que no se las aprendan porque es bastante complicado, pero les van a decir en el caso clínico que hay presencia de adendopatías. Entonces, ahí ustedes rápidamente, sin pensarlo dos veces, van y marcan rubiola. ¿Ok? Con respecto al eritema infeccioso o quinta enfermedad, lo que les pueden preguntar es sobre el agente etiológico, este lo produce el parvovirus B19 y ustedes lo van a reconocer en su caso clínico porque es el típico exantema embofetada, ¿no? o encachetada. Y otra cosa que les pueden preguntar es que esto está asociado a un episodio de pancitopenia transitoria, ¿no? Justamente parvovirus eso es lo que hace, disminuye las tres series hematológicas y hace un periodo de pancitopenia transitoria. Bueno, como el caso clínico que hemos visto es exantema súbito, es que no hay más que revisar ahí, varicela lo vamos a ver más adelante. Y escarlatina es una exantemática que está asociada a infecciones de piel tipo impético o infecciones faringias tipo una faringitis estreptocócica. Cuando les cuenten un caso clínico así asociada un exantema que respeta zonas periorificiales, eso es una escarlatina. ¿Ok? Con respecto a las complicaciones de estas exantemáticas, como les dije del eritema infeccioso producido por el parvovirus es una crisis aplástica transitoria, una pancitopenia transitoria, el sarampión, sus complicaciones más frecuentes son las bacterianas, esotitis media, neumonía. ¿Ok? Y la escarlatina se subdivide a su vez en complicaciones supurativas y no supurativas. Las supurativas más frecuentes son los abscesos, retrofarigios, periamigdalianos y las no supurativas fiebre aromática y una glomerulonefritis postestreptocócica aguda. ¿Ok? Bien. Tenemos una niña de 6 meses, la trae a emergencia porque tiene fiebre, náuseas, vómitos, desde hace 2 días está así, ya no tiene ganas de comer, está decaída, la ven, está de regular estado general, está deshidratada, moderada, probablemente por los vómitos, está febril, el hemograma y leucocitosis, hay desviación izquierda y bueno, acá ya les dan el dato, ¿no? Del sedimento de orina con leucocitos más de 80 por campo, ya gracias a Dios, no como los residentes de mi instituto que se olvidan de los urocultivos, aquí sí le han perdido el urocultivo, ¿no? Y está pendiente. Entonces me preguntan ¿cuál es la actitud? Entonces, ¿qué se les ocurra que tenemos que hacer con esta niña? Mandarla a su casa, hospitalizarla, bueno, la clave es hospitalizarla e iniciar terapia antibiótica para enterar, ¿no? Probablemente porque la ven en regular estado general, ¿no? Porque de por sí, todo niño de tres meses o menor de tres meses con una infección urinaria, ese sí se hospitaliza porque tiene que recibir tratamiento endovenoso. Niños mayorcitos, vemos el estado general, ¿no? Si el estado general es bueno, simplemente hay la fiebre, les damos tratamiento bioral y nos mandamos a la casa. Probablemente acá la clave sea hospitalizarla por el regular estado general en que está el paciente. ¿ya? Ese es el manejo de la infección urinaria. Como les digo, si es menor de tres meses se hospitaliza para tratamiento endovenoso, pero si no, podría ir a la casa para tratamiento vía oral por siete días. Si es una cistitis, el tratamiento es más corto, es por aproximadamente tres días. Bien, tenemos un niño de ocho años de edad, ya tiene el diagnóstico de asma, no hay que pensar mucho porque a veces también les pueden poner todos los datos clínicos para que ustedes lleguen al diagnóstico. Bueno, acá ya les dijeron que es un niño asmático y les dice que tiene crisis o exacerbaciones de seis semanas de intervalo. O sea, está crisis tras crisis, es el típico niño, ¿no? Que los para visitando a cada rato en la emergencia y los para queseando. Entonces, para evitar que los queseen qué es lo que ustedes van a decirle cuando vaya a su guardia, primero que vaya por consultorio porque es por ahí donde debe ser tratado, para que inicie sus corticoides inhalados, que finalmente es el tratamiento de control del asma, ¿no? Entonces, recuerden, actualmente el INA, la clasificación de asma la hace la vida súper fácil. O el niño está controlado o está parcialmente controlado o no está controlado, ¿no? Y para eso evalúa ciertos parámetros, ¿no? Si tiene síntomas diarios, si le limita la actividad, si tiene síntomas nocturnos, si necesita medicación de rescate, que es el salbutamol, ya sea con su inhalador o ya sea que se arroba en su emergencia, y la espirometría. Entonces, si no tiene ninguno de ellos quiere decir que está controlado y somos felices, no le damos nada. Pero basta que tenga cualquiera de estos, por ejemplo, en nuestro caso clínico, las exacerbaciones, entonces ya tenemos que comenzar a tratarlo. Y como les repito, el tratamiento de control del asma son los corticoides inhalados que en niño comenzamos a bajas dosis. ¿Ok? Bien, eso es lo que hemos conversado. Seguimos. Neonato de 18 horas de vida que presenta vómitos biliosos. Y en su estudio radiográfico, que es finalmente lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, tiene el signo de doble burbuja. Entonces, doble burbuja, doble D, entonces es la D, atresia duodenal. O sea, es la, yo me acordaba y les digo así para que se acuerden, atresia duodenal tiene D en la radiografía, es el signo de la doble burbuja, D, D, o sea, es una forma de poder recordarlo. Pero al fin y al cabo, el enfoque es de vómitos, ¿no? Vómitos en neonatos o vómitos en menores de tres semanas. Hay múltiples causas, ¿no? Como dice aquí, situaciones fisiológicas, errores en la alimentación, las infecciones, nos pueden dar vómitos, errores innatos, pero definitivamente las causas más frecuentes son las patologías obstructivas gastrointestinales, todos los tipos de atresias, esofágica, duodenal, yeyonal, ¿ok? Que básicamente nos ayuda la radiografía a distinguir entre ellas y como en este caso clínico en la duodenal, la radiografía, el signo de la doble burbuja nos ayuda a hacer el diagnóstico. Me preguntan, ¿cuál es la manifestación clínica más frecuente de la insuficiencia cardíaca del recién nacido y del lactante de por sí también? La clave es la disnia, ¿no? Si usted ve un niño con insuficiencia cardíaca que en niños es secundaria a una malformación cardíaca, hay un problema ahí y lo comparan con un niño normal, el niño normal tiene una respiración pues normal, el niño con insuficiencia cardíaca siempre tiene taquimia, siempre tiene disnia, entonces eso es lo más frecuente y eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero también pueden ver otros signos clínicos, ¿no? y a veces en los exámenes les preguntan el niño que tiene lactancia entrecortada, el niño que al lactar suda, el niño que tiene patomegalia, tirajes, entonces eso también son otras manifestaciones de la insuficiencia cardíaca en niños, ¿ok? Me dicen, en la radiografía de tórax me dicen que un neonato prematuro con dificultad respiratoria se describe un parénquima con granulación reticular fina y broncogramas aéreos, o sea, un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? ¿En qué patología se sospecha? Es un neonato con dificultad respiratoria y este tema es bastante sencillo porque solo la edad gestacional nos ayuda a hacer la diferenciación, entonces si nos hablan de un prematuro, ¿cuál es la clave? Enfermedad de membrana y alina, ¿no? Entonces cuando hablan de dificultad respiratoria en un neonato, en un niño, en un lactante, en un infante, puede tener múltiples causas, respiratorias, cardíacas, neurológicas y otras más, ¿no? Definitivamente en la etapa neonatal las más frecuentes son las, las causas más frecuentes de dificultad respiratoria son las enfermedades respiratorias per se y dentro de ellas las del parénquima pulmonar, ¿no? Y aquí tenemos las cuatro que deben recordar, las cuatro que les preguntan. La enfermedad de membrana y alina, que lo sacan con el caso clínico del prematuro, que por ahí les pueden poner el factor de riesgo de la diabetes materna, ¿ok? Y que la clínica, bueno, de todos es dificultad respiratoria, pero algo que nos ayuda también para hacer el diagnóstico diferencial es la radiografía de tórax, ¿no? Que es un patrón en vidrio esmerilado. En la taquimia transitoria del recién nacido es un, puede ser un prematuro, ¿sí? O puede ser un recién nacido a término, pero que generalmente nos dan el dato de que ha nacido por cesárea, ¿no? Ha sido una cesárea programada y simplemente lo que hay en la radiografía de tórax es signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Aumento de la trama intrasticial, líquido libre, etc. Y el salán generalmente es del recién nacido post-término y tiene que darnos definitivamente el antecedente de presencia de líquido amniótico meconial. Cuando hablen de dificultad respiratoria para que sea neumonía tienen que darle en el caso clínico, recuerden siempre que en los casos clínicos no les ponen los datos con las puras. Entonces, si por ahí les ponen madre con hito en el tercer trimestre o madre con coriomionitis les están orientando a que esa es una sepsis neonatal de causa, en este caso neumonía, ¿no? Si no encuentran sepsis, neumonía sería. Bien. Un lactante normal generalmente triplica su peso de nacimiento a qué edad? Más o menos al año de vida, ¿no? A los 12 meses. Si un niño promedio nace con 3 kilos y medio, ¿ok? Al año está pesando 10 kilos, o sea, más o menos así a ojo de buen cubero, pero eso es algo general, ¿no? Hay niños que pesan más para el año y hay niños que pesan menos, pero es más o menos lo que deben de saber. Este cuadro es importante porque les ayuda rápidamente a ver cuando hagan su evaluación de su control de niños sanos, ver si este niño está yendo bien o está mal, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la circunferencia occipito-frontal, un niño promedio nace con una circunferencia de 35 centímetros, ¿no? Y en el primer trimestre crece 2 centímetros por mes, de ahí de los 3 a los 6 meses es un centímetro por mes y de los 6 meses al año es 0.5 centímetros. Recalco en eso porque ha venido un caso clínico, ¿no? Que les decían que se evalúa un niño, nace con 35 centímetros, es decir, con referencia occipito-frontal y al mes lo evaluamos y tiene 39 centímetros. ¿Qué está pasando? ¿Qué problema es? Entonces, ustedes saben que en el primer trimestre es 2 centímetros por mes, quiere decir que hay un problema y probablemente una hidrocefalia, igual con la talla, la talla promedio de un niño al nacer es 50 centímetros y al año está, durante el primer año de vida gana aproximadamente 25 centímetros, ¿no? y con respecto al peso va para un niño en promedio de 3 a 3 kilos y medio al nacer, recuerden que la primera semana, las primeras dos semanas pierde peso, la primera semana pierde peso y para la segunda semana ya está recuperando el peso del nacimiento, ¿no? duplicando su peso al nacer que es algo que también ha venido a los 5 meses y triplicando el peso como en el caso de la pregunta al año de vida, ¿no? Y bueno, aprovechamos para hablar un poquito de los dientes, la erupción de los dientes es más o menos a los 6 meses y los primeros en aparecer son los incisivos centrales inferiores. Dice, lactante de 8 meses nacido a término con un peso de 2 kilos 700 alimentado exclusivamente con leche materna. Va a su segundo control de crecimiento y desarrollo y la curva está en el percentil 50. Entonces, me preguntan ¿cuál es el ritmo de crecimiento que presenta? Si está en el percentil 50 quiere decir que está yendo bastante bien, ¿no? Es un niño que tiene un crecimiento normal. Entonces, una de las actividades del control del niño sano es la evaluación del crecimiento y del estado nutricional. Lo que hacemos es evaluar ciertas variables antropométricas. Peso, talla, perímetro cefálico y estas las comparamos con ciertas tablas de referencia que son las que están acá, se las presento. Entonces, hay tablas de peso para la edad, hay tablas de peso para la talla, de talla para la edad y las tablas de perímetro cefálico. Entonces, durante el primer año el control del niño debe ser mensual, ¿no? ustedes en cada consulta deben ir graficando el crecimiento del niño en estas tablas e idealmente debería de estar entre las dos líneas rojas, no se ve muy bien, pero ahí, pero entre la que es de menos dos desviaciones a más dos desviaciones estándar. Si está en el verde que es el punto cero, el percentil 50, ya, pues es lo ideal. Pero lo importante es que crezca paralelo a la curva de referencia entre menos dos a más dos. Ahora, si tenemos la tabla de peso para la edad y algo va mal ahí, eso nos ayuda a hacer diagnóstico de desnutrición y sobrepeso. O sea, si tenemos algún parámetro que está por debajo de la desviación menos dos, estamos hablando en general de un niño con desnutrición, no sabemos si es aguda, si es crónica. Y si tenemos un niño que está por encima del más dos desviaciones estándar, estamos hablando de un niño con sobrepeso. Ahora, si es que evaluamos a un niño en la tabla de peso para la talla, ahí tenemos varios diagnósticos nutricionales para concluir. Si está entre el percentil menos dos y menos tres desviaciones estándar, hablamos de una desnutrición aguda, pero si está menos del menos tres, estamos hablando de una desnutrición severa. Si está entre cero y más dos, perdón, entre más dos y más tres, hablamos de sobrepeso y si está por encima del más tres, hablamos de obesidad. Lo que más preguntan de todas esas tablas es la tabla de talla para la edad. En todas, como les digo, lo normal es que esté entre menos dos y más dos. Ahora, en la de talla para la edad, si está por debajo de menos dos, hablamos de talla corta. Y si está por encima de más dos, hablamos de un niño alto. Y esto es importante porque si es que simplemente les dicen que un niño tiene una longitud para la edad o una talla para la edad menos, por debajo de menos dos desviaciones estándar y les ponen en alguna de las claves talla corta y malnutrición crónica o desnutrición crónica, marquen talla corta. ¿Ok? Porque el diagnóstico como está acá es talla corta, lo cual puede tener múltiples causas. Puede ser malnutrición, puede ser enfermedades genéticas, puede ser enfermedades endocrinológicas, ¿Ok? Y no necesariamente toda talla corta es igual a desnutrición. ¿Ok? Bien, y obviamente en el monitoreo del crecimiento que es mensual hasta el primer año de vida, lo que buscamos es que la gráfica del niño siga al patrón de referencia, ¿No? Como es en este lado de acá. Bien, ¿a qué edad de meses se considera que un lactante saludable alimentado con lactancia materna tiene riesgo de ferropenia? Es más o menos a partir de los cuatro meses, ¿Ok? Entre los cuatro a los seis meses un niñito ya puede tener riesgo de ferropenia, ¿No? Pero en nuestro país es a partir de los seis meses que recién lo consideran y por eso que a partir de los seis meses ustedes en sus puestos de salud van a comenzar a dar sus suplementos de hierro justamente para prevenir la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿No? La malnutrición crónica se identifica especialmente ¿Dónde? ¿En qué tabla lo vamos a encontrar? En la tabla de talla para la edad, ¿No? La tabla de talla para la edad nos da el diagnóstico de talla corta pero una de las causas de talla corta es la malnutrición crónica. ¿Ok? Entonces la clave es déficit de talla para la edad y justamente ahí está un algoritmo diagnóstico, ¿No? Tenemos un niño con talla baja esa talla baja o esa talla corta puede ser patológica o puede ser idiopática, ¿No? Ahora dentro de las causas patológicas postnatales que son las que ustedes probablemente van a ver hay unas de origen psicosocial y lo han preguntado ¿No? Un niño que le pegan que lo maltratan y tiene talla corta ¿Cuál es la causa? Y la clave es de origen psicosocial. La malnutrición definitivamente es la más frecuente la causa más frecuente de talla corta pero como les decía también puede haber ciertas enfermedades endocrinas que pueden producir talla corta ¿No? Por ejemplo un cushing y ciertas enfermedades crónicas en los niños con insuficiencia renal niños con problemas gastrointestinales también pueden tener talla corta. Bien, dice lactante extraído para control de crecimiento y desarrollo ya hemos visto los hitos así es que esto podemos responderlo al ser evaluado el personal de salud verifica que coge el zonajero ¿Recuerdan? Con las dos manos ¿A qué edad coge las cosas? Cuatro meses ¿No? Mantiene la cabeza firme pero no sostiene el tronco o sea tiene control cefálico pero no torácico igual está entre tres meses y seis meses ¿No? No tiene prensión palmar que desaparece más o menos a los tres meses y sonríe fuerte que aparece a partir de los dos entonces la clave más cercana la A ¿No? Cuatro meses En pediatría el antibiótico de primera elección para el tratamiento ambulatorio de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad ¿Cuál es? Es la conocida y no muy querida amoxicilina ¿No? Lo que deben de recordar la amoxicilina nos sirve para muchas cosas tratamiento es tratamiento de elección para neumonía ambulatoria la dosis es algo que le pueden preguntar que es a 90 miligramos por kilo día se da por siete días lo pueden dar en dos a tres dividido en dos dosis o en tres dosis también es el tratamiento de elección de autitis media aguda y a la misma dosis la diferencia es el número de días no más días para autitis son 10 días ¿Qué pasa si en 48 horas revalúan a su paciente? porque todo paciente que lo manden a la casa con tratamiento de neumonía tiene que revaluarlo en 48 horas se supone que tiene que haber alguna mejoría clínica y si no hay que sospechar que puede ser un germen productor de beta-lactamasa rotamos entonces podemos rotar a clorafenicol o puede ser un germen diferente al neumococo ¿no? puede ser un germen productor de neumonía típica tipo un micoplasma entonces rotamos a un macrolido como nitromicina citromicina bien preescolar de tres años que ha ingerido dosis tóxicas de hierro o sea ustedes le mandaron su hierro a su niño y se tomó todo el frasco entonces ¿qué manifestaciones clínicas esperan encontrar? por intoxicación de hierro son básicamente gastrointestinales entonces en todas sus claves buscan las manifestaciones gastrointestinales y la más adecuada sería vómitos y diarreas con sangre ¿ok? la intoxicación por hierro da básicamente manifestaciones gastrointestinales me preguntan sobre reanimación cardiopulmonar de un niño que espero que no lo hayan pasado y tampoco nunca lo pasen y si lo han pasado no es tanto motivo de orgullo porque el niño no es como el adulto que puede hacer un par un infarto y rápidamente cae y lo reanima o sea es súbito en el niño te da tiempo generalmente es por un episodio de hipoxia está ustedes felices ahí en el comedor o haciendo otras cosas y el niño hay una o dos horas y ahí recién entra en paro ¿no? entonces entra en paro y hay que reanimarlo si hay un reanimador ¿cuál es la secuencia que se realiza? con uno si fuera con uno la clave sería la A ¿no? que es treinta a dos pero si son dos reanimadores quince dos o sea uno hace quince compresiones torácicas y el otro da dos respiraciones ¿no? y ahí está nuestro algoritmo de RCP en niños bien lactante de tres meses de edad previamente sano inicia enfermedad con coriza y fiebre o sea tiene rinorrea tiene fiebre ¿no? probablemente con un resfrío se agrega dos y dos días después lo traen a emergencia ya por dificultad respiratoria o sea así les llega su emergencia al examen ustedes le ocultan que tiene rocantes y subcrepitantes ¿cuál es el diagnóstico que se les ocurre? ¿podrá ser una neumonía? ¿podrá ser un sova? ¿qué podrá ser? este es el caso clínico típico de una bronquiolitis ¿no? el lactante entre menor de generalmente menor de dos años que empieza con un episodio respiratorio alto o sea un resfrío que a los dos días puede aparecer tos y que ya llega a ustedes más o menos en el quinto día por dificultad respiratoria ¿no? la mamá lo trae porque está taquipneico que tiene retracciones entonces no necesitan más no necesitan pedir radiografía de tórax no necesitan pedir hemograma PCR ¿ok? sino simplemente con esos datos ya hacen el diagnóstico de bronquiolitis lo auscultan pueden encontrar similancias que no son requisitos fundamentales o sea puede no haber como es este caso simplemente puede haber roncantes puede haber subcrepitantes y es una bronquiolitis ¿ok? recordar de la bronquiolitis el germen más frecuente que lo produce el virus incite al respiratorio ¿ok? recordar los criterios diagnósticos que sea un niño menor de dos años que tenga un pródromo de coriza tos persistente y que posteriormente desarrolle taquipnea tirajes ¿no? y que al examen clínico lo clásico es que haya similancias pero no es fundamental para el diagnóstico ¿ok? algo que les pueden preguntar son los criterios de hospitalización que para ustedes van a ser los criterios de referencia ¿no? cuando referir a un niño cuando están en su serum al que presenta apnea el que satura menos del 92% el que por la dificultad de respiratoria le incapacita lactar o ingerir fluidos ¿ok? aquel que tiene un distraz respiratorio severo o que tiene algún factor de riesgo que pueda hacer que esta bronquiolitis sea severa ¿no? una displasia broncopulmonar que sea un cardiópata etcétera si tiene esos criterios ustedes lo refieren porque si no van a terminar el urigancho pues el chivuelo se muere ¿ok? y si por aquí hay algún futuro interno le avisan rápidamente a su residente que lo tiene que hospitalizar ¿no? y el tratamiento es importante si no cumple ninguno de estos criterios simplemente es el niño con el cuadro clínico típico le explicamos a la mamá que es un cuadro bastante benigno que va a resolver en un transcurso de 5 a 7 días y le damos manejo ambulatorio ¿no? le decimos que se compre su bombillita su bombita esa de aspiración de secreciones que le expire secreciones si es que se le obstruye mucho la naricita que le dé más líquidos de lo normal que le dé más de lactar de lo normal ¿ok? y lo principal siempre es educar a los papás ¿ok? pero si este niño se hospitaliza básicamente se hospitaliza para observarlo ¿no? que no progrese este distrés respiratorio o probablemente se está hospitalizando porque le falta oxígeno entonces damos oxígeno suplementario aspiramos también secreciones hidratamos que es lo fundamental y valoramos el uso de cloruro de sodio al 3% que es el suero salino hipertónico ¿no? las nebulizaciones con suero salino hipertónico y después vamos que tenemos que ir evaluando ese niño que tiene que ir mejorando ¿ok? niña de 6 años de edad que tiene gingivorragia tiene lesiones petequiales en tronco y extremidades no tiene adenopatías no tiene visceromegalia sus leucocitos están normales y tiene plaquetas 80.000 ¿no? entonces ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿será una púrpura de genoc como vimos al principio? no, no porque vimos la púrpura de genoc no tiene absolutamente ningún compromiso hematológico ¿no? y además nos tendría que decir de miembros inferiores y no lo dicen hay otras manifestaciones adicionales aquí la clave es el PTI ¿no? la púrpura trombocitopénica y antiguamente conocida como idiopática actualmente conocida como púrpura trombocitopénica inmune porque justamente es una enfermedad autoinmune o sea nuestro propio cuerpo genera anticuerpos contra las plaquetas y hacen que éstas disminuyan su valor por menos de 100.000 o sea cuando tengan cuando vean un niño con lesiones petequiales y plaquetas menos de 100.000 sin ningún otro compromiso de perfil de coagulación ni ninguna otra serie hematológica o sea no hay anemia no hay leucopenia entonces eso es una púrpura trombocitopénica idiopática ¿no? que sería seguir el algoritmo diagnóstico de la púrpura por el lado de aquí ¿no? para Genoxcholen la seguimos por allá para PTI la seguimos por acá ¿no? trombocitopenia sí hay trombocitopenia entonces pedimos perfil de coagulación el TTPA y el TP ¿están prolongados? ¿están alterados? no las otras series ¿hay leucopenia? ¿hay anemia? no entonces ahí recién viene el diagnóstico de PTI ¿ok? y obviamente tampoco no tiene que haber compromiso no tiene que haber visceromegalia ni nada porque eso ya nos orientaría hacia malignidad ¿ya? y eso es lo que les he dicho ¿ok? ¿cuánto? y otra cosa que les pueden preguntar sobre PTI ¿no? es sobre el tratamiento el tratamiento va a depender del conteo de plaquetas va a depender de las manifestaciones clínicas si hay hemorragia severa se usa inmunoglobulina se usa corticoides endovenosos pero si el nivel de plaquetas es menos de 30.000 pero no hay ninguna manifestación podemos usar un corticoide como es la aprendizona ¿ya? ¿cuántos gramos de proteína le corresponden a un escolar de 30 kilos? ¿cuál sería la clave? la clave es la A ya 30 gramos al día un escolar es más o menos un niño de 5 años entonces ahí en nuestro cuadro para un niño entre 4 a 6 años le corresponde aproximadamente 1,1 gramos de kilo al día pero no se no se alteren en aprenderse esto recuerden en el primer año de vida generalmente necesitamos el doble ¿no? miren 2,3 a 1,6 a partir del año de vida el requerimiento proteico generalmente es 1 gramo por kilo entonces basta con que se acuerden de ello paciente de 6 años con síndrome nefrótico que inicia cuadro con fiebre y dolor abdominal al examen tiene McBurney positivo ¿cuál es el diagnóstico? leyeron McBurney y tal vez todos marcaron apendicitis aguda no sería porque nos dan como les digo en los casos clínicos no por las puras ponen ciertos datos me dicen que es un niño con síndrome nefrótico entonces ya cambia cambia la figura hay que pensar que es un niño con un síndrome nefrótico que está cursando con alguna complicación las complicaciones en los pacientes la clave es peritonitis primaria las complicaciones en los pacientes con síndrome nefrótico a la cabeza son las infecciones y de todas las infecciones la principal es la peritonitis primaria como ha sido el caso clínico recordar los componentes del síndrome nefrótico la proteinuria masiva la hipoalbuminemia menos de 2,5 gramos la hipercolesterolemia más de 300 y el edema básicamente ustedes lo van a captar al niño cuando esté en su serum porque viene un niño edematoso y ahí se ponen a hacer su algoritmo de un niño edematoso porque al toque no van a pensar en que es un síndrome nefrótico hay que preguntar otras causas puede haber otras causas por ahí pero bueno otra cosa que les pueden preguntar es sobre proteinuria masiva si bien es un criterio de síndrome nefrótico ¿a qué se refiere con proteinuria masiva? y eso es cuando hay una cantidad de proteínas en orina de 24 horas más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie o si hacen una prueba rápida en una orina al azar de proteína sobre creatinina la relación es más de 2 algo que les pueden preguntar por eso se los he puesto bien ¿qué usa el pediatra para evaluar con mayor confiabilidad el crecimiento del niño? recuerden que a los pediatras no nos interesa mucho la foto del momento ¿no? el niño que viene de repente y la única vez que nos visita tiene un peso y una talla próxima ideal ¿no? nos interesa seguirlo en el tiempo ¿no? porque justamente en cada visita vamos haciendo su curva de crecimiento o su gráfica de crecimiento que es lo que más nos interesa para evaluar el crecimiento del niño bien en la pubarquia de acuerdo con la clasificación de Tanner si se encuentra vello pubiano que se extiende hacia la región inguinal y superinterna de los muslos ¿a qué estadio corresponde? entonces acá la clave es BP5 ¿ya? los estadios de Tanner siempre el BPU con respecto al vello ¿no? porque hay Tanner para tamaño de peri testículos para el varón y para mama en la mujer vello es igual para ambos sexos entonces el estadio 1 siempre es el infantil antes de que comience la pubertad el estadio 2 ya comenzó la pubertad y con respecto al vello siempre en los casos clínicos me van a decir la presencia de vello lacio escaso y lacio cuando pasamos al estadio 3 ya de lacio pasa a ser este rizado hay mayor cantidad cuando pasamos al estadio 4 ya alcanza las formas del adulto ¿no? en la mujer triangular en el varón romboidal y en el estadio 5 ya el pelo se extiende hacia la región interna de los muslos que fue la pregunta bien durante el tratamiento de un cuadro de diarrea disenteriforme una niña de 2 años presenta palidez edema facial flujo urinario disminuido trombocitopenia y retención nitrogenada entonces nos están dando la triada ¿de qué? del SHU ¿no? del síndrome urémico hemolítico que es una complicación generalmente de las diarreas disentéricas ¿ok? y que se caracteriza justamente por la triada que nos dice el caso clínico ¿no? la anemia que está traducida en esta niña por la palidez es una anemia hemolítica microangiopática hay trombocitopenia o sea plaquetas disminuidas que no lo pueden decir así pueden decir que es una niña que tiene petequias insuficiencia renal aguda ¿no? que se manifiesta por oliguria por edema por retención nitrogenada entonces eso en el contexto o en el antecedente de una diarrea eso es un síndrome urémico hemolítico otra cosa que les pueden preguntar es la causa ¿no? quien lo produce y es la E. coli entero toxigénica ¿no? y por cierto es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en pediatría ¿cuál es el corticoide más utilizado en el tratamiento del CRUV? de exametasona ¿no? de exametasona oral siempre y cuando lo permite el paciente ¿no? si hay una gran dificultad respiratoria entonces ese corticoide ya pasa a colocarse por vía parenteral y otro otro fármaco importante en el tratamiento del CRUV sobre todo en casos de CRUV severo ¿cuál es? ¿han visto algún caso de CRUV ustedes? que lo tienen que debulizar ¿no? con adrenalina entonces eso ya para casos de CRUV severo ¿y quién produce el CRUV? que es otra cosa que les pueden preguntar ¿qué virus? porque es una infección viral no es una infección viral subglótica que produce algún grado de obstrucción de la vía aérea superior o sea va a haber diferentes grados de dificultad respiratoria le moderado severo ¿no? ¿y quién lo produce? para influenza tipo 1 ¿no? que es otra cosa que les pueden preguntar en el paciente con coqueluche el hemograma característico es leucocitosis con linfocitosis ¿ok? coqueluche estuvo muy de moda hace unos años ahora no tanto ahora está de moda varicela así que de todos modos les van a preguntar sobre varicela ya vamos a ver por ahí lo que deben de recordar de coqueluche son las fases ¿no? la fase catarral que a todo el mundo se le pasa porque cualquiera piensa que es un resfrío y que es la fase donde realmente debería iniciar el tratamiento para evitar la severidad del cuadro y para disminuir la clínica de la enfermedad ¿no? pero como nadie lo sospecha porque como les digo parece un resfrío pasa ¿no? generalmente el diagnóstico lo hacemos en la fase paroxismal donde hay la famosa tosquintosa con el estridor ¿ok? la toscoqueluchoide y bueno después viene la fase de convalescencia como les digo el tratamiento de elección son los macrólidos eritromicina menciona en la bibliografía es el tratamiento de elección pero generalmente usamos acitromicina así que si lo ven como clave en alguna de las preguntas y supongo que también lo han visto en su internado entonces marcan eso ¿ya? y pues el hemograma definitivamente característico es una leucocitosis con linfocitosis complicaciones más frecuentes que hace otitis media aguda atelectasia son las más frecuentes niño de 4 años con varicela desde hace 5 días desde el día anterior presenta una zona flogósica en mi abdomen derecho entonces el tratamiento ¿cuál es? oxa ya oxacilina recuerden de la varicela han preguntado el periodo de incubación que más o menos oscila entre 10 a 21 días entre 14 a 21 días entonces eso les pueden preguntar lo característico de varicela es su pleomorfismo lesional en un momento podemos encontrar lesiones de diversos tipos la principal la que tienen que buscar para hacer el diagnóstico es la vesícula que generalmente la van a encontrar en el cuero cabelludo en la región detrás de las orejas pero también pueden encontrar pápulas pueden encontrar costras ok pueden encontrar de todo ¿ya? y las complicaciones es algo que también deben de recordar porque generalmente la varicela suele ser benigna ¿no? pasa pasa los 7 días y el niño está bien no hay ningún problema pero en algunos niños hace complicaciones las principales son las dérmicas infecciosas producidas por estreptococo del grupo A por estafilococo aureus en algunos produce neumonía y en otros un poco más raro pero también lo vemos produce cerebelitis ¿no? o sea cuadros de ataxia paciente de 2 años que inicia un cuadro catarral 4 días después presenta dolor abdominal intenso es algo que nos ayuda para el diagnóstico y lo que nos ayuda a rematar el caso es de posiciones sanguinolentas y bueno y encima nos dicen que se palpa una masa en fosiliaca derecha ¿qué creen que es? un plastrón una disentería no es una invaginación o una intusucepción ¿no? entonces recuerden la intusucepción o invaginación es la principal causa de obstrucción en menores de 3 años ¿ok? y la clínica es típica ¿no? es un niño previamente sano o por ahí nos dicen que hay un episodio respiratorio previo porque está asociada con infecciones por adenovirus y de repente comienza con dolor abdominal intenso que cada vez se va haciendo más intenso ¿no? refieren que es como las contracciones del parto que el niño tiene que hacer una posición antálgica de las piernas contra el abdomen debido al dolor puede haber trastorno del sensorio y lo característico son las heces sanguinolentas o enjalea de grosella entonces cuando vean un cuadro de dolor abdominal intenso asociado a posiciones sanguinolentas eso es un cuadro de intususcepción cuyo tratamiento es quirúrgico ¿ok? lactante de un mes de edad con historia de una semana de enfermedad caracterizada por regurgitación y vómitos posprandiales luce deshidratado hipoactivo y solo ganado 300 gramos de peso desde el nacimiento ¿no? primero la edad es un niño con vómitos ¿no? vimos un caso clínico con una pregunta de un niño era un neonato con vómitos es bastante diferente cuando ya pasa a ser un lactante ¿no? la principal causa en este caso en lactantes de esta edad aproximadamente un mes es la estenosis hipertrófica del píloro ¿no? que son los vómitos lácteos en proyectil que después de estos episodios el niño queda muy irritable porque se queda de hambre ¿ok? y obviamente como vomita todo hay poca ganancia ponderal ¿no? porque recuerden que en el primer trimestre el niño ¿cuántos gramos al día gana? más o menos que es otra cosa que les pueden preguntar es 30 gramos al día aproximadamente obviamente algunos y sobre todo los alimentados con lactancia materna ganan más pero el promedio es 30 ¿no? entonces o sea para un mes este niño por lo menos ya debía ganar un kilo ¿no? bien y bueno esa es la estenosis hipertrófica ¿no? el agente causal del impétigo ampollar en lactantes y niños pequeños ¿cuál es? ojo me dicen impétigo ampollar si es impétigo ampollar el causante es el estafilococo a un escogulasa positivo ¿no? tenemos dos tipos de impétigo el más frecuente es el contagioso típicas costras mielicéricas ¿no? pero también hay otro tipo de impétigo que es el sobreagregado una infección sobreagregada la anterior y que es producida por estafilococo aureus que es característico la presencia de ampollas en él el calostro difiere de la leche madura por tener que ¿qué tiene más el calostro que no tiene la leche madura? proteínas ¿no? por eso ¿qué se dice? tiene más proteínas por eso se dice que el calostro es la primera vacuna del recién nacido por eso es la importancia del contacto de piel a piel si es que no necesita reanimación ese pequeño ¿no? porque con el calostro le vamos a dar una gran cantidad de inmunoglobulina A proteínas que lo van a proteger contra las infecciones y nuestra última pregunta se considera retraso de la erupción dentaria cuando no hay ningún diente ¿a partir de qué edad? a partir de los 13 meses ¿ok? o sea que podemos esperar hasta los 13 meses si viene un padre súper preocupado porque su chibuelo está chimuelo todavía a los 12 podemos decir que espere un mesecito más ya a partir de eso ya hay retraso en la erupción dentaria la principal causa es la idiopática le sigue la familia y después ya deficiencia de ciertas cosas éxitos en su próximo examen y cuiden a mis niños por favor ¿ya? gracias